Buenas noches a todos, bienvenidos a la primera semana de hoy porque quiero el 2015 y antes de dejarlos con Matías, siempre invitarlos la próxima semana y sobre todo porque hay un cambio, Mari lamentablemente tiene un problema de salud y el martes no va a poder dar su charla, pero gracias a Lina nos conseguimos a un químico, estudiante doctorado, que tiene una charla que se llama Frankenstein, lo que se llevó a Hollywood, lo que es Hollywood se llevó, es Lucas Blandón y el día jueves viene un proyecto que está empezando en el centro, se llama el centro imaginado, un proyecto de investigación social, cultural y económica para el centro de Medellín, entonces vienen dos muchachos que son de Inspira Lab, que son Felipe Alvorea y Francisco Cárdenas, todos invitados esa vez, esa próxima semana. Pasó un tarrito, uno es el aporte voluntario con el que se sostiene lo doy y pasa otro con calcomanías para ustedes, esconden las que quieran, pero dejan a los otros, que no las cojan todas. Y bueno, el día de hoy tenemos una revolución cultural, empieza por ti con Matías Uribe, que es el director de Alta Performance Medellín, muchas gracias, todo es tuyo. Buenas noches, que rico ver gente aquí escuchando esta propuesta que estamos trayendo, sobre todo es muy curioso estar en este lugar donde normalmente, por lo menos yo la primera vez que vengo a algo diferente a lo que era a las 3 de la mañana, es hoy, y es muy interesante venir a hablar sobre alta performance, sobre calidad de vida, porque esta propuesta que surge en el siglo XX, es como nace también en una cultura en la que hay muchas cosas con las que muchos, en el caso mío, y a medida que he ido avanzando en este camino me he dado cuenta que no estoy solo, también en esas inquietudes. Cosas de la cultura que decimos, esto qué, ¿cierto? Digamos como en términos de piedras, hay una alegoría muy bonita que habla de la piedra cuadrada, que es el ser humano que no se pregunta nada y que va poco seguido por la inercia en la cultura, sin preguntar qué está bien y qué está mal, simplemente lo hace, tal y como se lo plantea el entorno. Luego está la piedra triangular, que es la persona que se empieza a preguntar, empieza a abrir los ojos un poco también y decir, y ese triángulo representa un poco el misticismo que empieza a surgir cuando uno empieza a darle respuestas a cosas que, y luego, y esa es la propuesta, está una piedra redonda que es como las piedras del río que están poradas por el agua y que están todas ahí, que la vida fluya, como el caudal del río, que es como ese equilibrio entre las dos cosas, que ya no hay misticismo sino que ya se abren plenamente los ojos, digamos, estoy diciendo que traemos aquí la salvación para abrir los ojos cada uno tiene su manera de hacerlo, pero esta propuesta parte así, tanto la persona que puede llegar a estar alinada y no cuestionarse nada como el que está queriendo aislarse de la cultura porque no se identifica y no sabe qué hacer y hay que ir por una caverna o para un bosque o aislarse, tanto uno como el otro se sienten por un lado identificados y por el otro lado cuestionados y llegamos a un punto en el que sea uno de los dos se busca la integración, ahí es donde partimos de la integración. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque es una revolución cultural, la palabra revolución puede sonar fuerte pero ya veremos que es muy diferente, es una revolución blanca. Entonces, nuestra cultura es una reeducación comportamental que contempla especialmente la capacidad de establecer buenas relaciones entre los seres humanos y todo lo que pueda estar asociado con eso. Una propuesta de calidad de vida y alto desempeño para deportistas, empresarios, estudiantes, artistas, en general, personas jóvenes también, no quiere decir que alguien que no sea joven, o mejor dicho que puede tener 60, 70 años pero ser joven, ¿cierto? La juventud es algo que no se tiene por qué perder en la niñez, no quiere decir que no llegue la adultez, todo puede convivir. Entonces, esta cultura plantea esa reeducación a través de la convivencia, no a través de la imposición, del adoctrinamiento, nada que ver con eso. O sea, la gente que se identifica es porque ya tiene la semillita, ya está buscándolo, ya quiere hacerlo. Nuestro trabajo no consiste en cambiar el pensamiento de nadie, sino en encontrar a los que ya piensan como nosotros y que se den cuenta que no están solos, ¿cierto? Que no estamos solos. Entonces, creo que fue el gran descubrimiento para mí cuando conocí esta propuesta. Entonces, tenemos un entramado entre técnicas y conceptos. Las técnicas tienen que ver con reeducación respiratoria, con la administración del estrés, técnicas orgánicas que mejoran el tono muscular y la flexibilidad, procedimientos para perfeccionar la descontracción emocional y la concentración mental. Todo eso es con miras al autoconocimiento. Y por otra parte está el alto rendimiento en todos los campos, pero no nos quedamos en la sala donde practicamos. En nuestro espacio cultural tenemos una sala en la que tenemos un piso como este, en el que practicamos, pero no nos quedamos ahí. Salimos de la sala de práctica y es en la cotidianidad donde logramos que las cosas sucedan cuando nos relacionamos con las personas y reaccionamos de manera más civilizada también ante cosas que normalmente uno sofusca, ponebrado, digamos que uno sale. Este ejemplo lo utilizan muchos de los profesores del método con el que trabajamos, que ya les voy a apuntar un poco. Y es encontrar el carro chocado y alguien y el carro que lo chocó ahí. Todo nos da ira. Todos tenemos el impulso inmediato de responder violentamente. Pero como estas técnicas que aumentan la oxigenación del cerebro y por ende la sinapsis, nos permiten en cuestión de segundos, esa misma reacción que tenemos pasa a ser como otra cosa, la sublimamos y puede ser perfectamente una sonrisa. Lo que era un insulto se convierte en, hey, pasa hermano, y ya, y todo bien. Y nos reímos y listo. Y la sonrisa puede ser disculpas, puede ser tranquilo, puede ser cualquier cosa, pero es algo positivo siempre. Entonces aquí es donde les hablo del método. El método que utilizamos en Alta Performance Medellín. Se llama método de Rose. Es frecuente cuando uno dice método de Rose que le pregunte método de qué. Pero no. De Rose es un nombre. De Rose es el sistematizador del método. Y es la persona que empezó esta revolución cultural hace ya casi 50 años. No, hace ya casi 60 años, perdón. Y aunque empezó una revolución cultural en el siglo XX, él estaba retomando y sistematizando una cantidad de conocimiento ancestral que es lo que constituye las técnicas. Y que también lo vamos a ver con más detalle después. Yo voy a hacer una demostración y vamos a proyectar unos videos también de otros demostradores. Entonces esto es muy importante. Obtener una buena calidad de vida. Por medio de la reeducación comportamental, una alimentación saludable, buenas relaciones humanas, buena forma, buenas maneras. Se puede conseguir la optimización de la vitalidad, productividad y administración del estrés. Esos son los conceptos. Cuando yo digo conceptos me refiero a eso. Y ahora cómo aprende uno a comer bien, a cambiar su manera de relacionarse. Uno no aprende eso porque le digan, mira, uno come así, uno se relaciona así y tienes que ser así. No, nadie aprende así. O bueno, hay quienes les gusta la represión también y les gusta la imposición. En el caso nuestro la propuesta es a través del ejemplo. Es que alguien llegue y encuentre con un grupo de personas que son queridos, que son alegres, que son normales, que son raros. Porque también la tendencia al principio, cuando empieza la búsqueda, cuando hablaba del triángulo, es eso. Al verse distinto, al verse raro. No hay que ser raro, no hay que comer distinto. Pero son personas que no comen carne, son personas que, bueno, no comemos carne, que no consumimos drogas, ni alcohol. El alcohol es una droga también. Y que no tenemos ningún problema de desadapte social. Podemos venir a un lugar como calle nueva, compartir esto y venir por la noche después a estar con los amigos y bien, bien, no hay problema. Pero la gente me decía a mí, hey, vos no te tomas nada y estás aquí como igual de loco que todos. Qué pena con vos. No, es que uno se contagia también. Pero cuando empezamos a hacer más, también disfrutamos de momentos en los que una fiesta deliciosa, todo el mundo bailando, todo el mundo riéndose y no hay bebidas, bebidas alcohólicas y todo bien. Entonces es a través del ejemplo, es a través de compartir, de la convivencia. ¿Cómo? ¿Cómo? No, está muy bien, está muy bien. Entonces, el método de Rossi, ese es el tramado. Aquí están las técnicas y aquí están los conceptos. Las técnicas incluyen también concentración, meditación, es un término equivoco, pero que hay que usarlo porque está universalmente aceptado. Y podría ser mejor definido como intuición lineal. También vamos a hablar de eso con más profundidad dentro de poco. Creo que este cuadro es súper claro. Si alguien tiene preguntas, ahorita podemos conversar un poco. Y voy a seguir adelante con ya la parte más práctica de cómo lo logramos, cómo lo hacemos y cómo se viene realizando desde hace tanto tiempo. Bueno, en Medellín estamos sembrando la semillita. En Medellín llevamos cuatro años en este proceso, desde que los primeros empezamos a practicar hasta que conseguimos una sede y decidimos formalmente empezar a construir el espacio. Pero en Brasil ya hay cientos de escuelas. En Argentina hay casi 15 escuelas. En Portugal hay varias escuelas. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en otros países. Y próximamente en Colombia. Lo que nosotros tenemos es la semilla de lo que hiciera una escuela del método de roce en algún momento. Entonces, son fundamentales las actividades culturales, además de la práctica. No sirve de nada de ir a limpiar el cuerpo con técnicas respiratorias, con técnicas de desesclerosamiento, de limpieza también de los meridianos energéticos. Si luego vamos a salir de la práctica, a ofuscarnos y generar una cantidad de toxinas endógenas, producto de las emociones pesadas que contrarrestan todo el proceso y no hacemos nada. Entonces, por eso es importante toda la parte cultural. Lo mismo que ya he estado haciendo en paz por el público. Nuestro método está dirigido a adultos jóvenes, pero eso no significa que rechacemos a las personas demasiado. Vas a estar en forma y tener buena salud. Creo que está claro. Y este punto es muy importante. Como estamos en contacto con una filosofía práctica que tiene ya varios miles de años, por lo menos más de 5.000. Son técnicas y son conceptos que la gente a veces asocia a algo religioso que nada que ver. Personas de cualquier religión pueden participar de las prácticas de todo. No tienen nada que ver con los religiosos. Digamos, la espiritualidad es un asunto de cada uno. Eso no nos toca a nosotros como método. Contame. Sí, yo estaba viviendo a un asunto y encuentro muchos puntos en común. Sí, ¿quién? El hermano de él, que habla de naranja o de distal. Ah, no lo conozco. Me hable de la asunto de la vida esta. Un poco, sí. Porque tiene muchos puntos en común. No hay muchos asuntos en común. Y de hecho lo busqué porque leí un artículo de una profesora de Argentina, que es la instructora de Carlos, que está aquí con nosotros, que se llama Yabel Barcesat, que escribe muy bonito y con mucho contenido. Ella hablaba de que somos seres gestálticos, de cómo hoy en día todo está integrado. ¿Cuál es el perfil del practicante? Profesionales de todas las áreas. No estamos buscando nada diferente de lo que ya somos. Es trabajar sobre lo que somos para hacer mejor lo que ya hacemos. Hay médicos, hay abogados. Principalmente deportistas y artistas que buscan alto desempeño en lo que ya hacen. Las técnicas proporcionan eso. Por otro lado, empresarios que también quieren tener más concentración, más visión a largo alcance y cosas que proporcionan la práctica también. Y también estamos los que decidimos de hacer el método de nuestra vida. El método de mi profesión, el método de mi cultura, el método de mis amigos, ¿cierto? Mis amigos con los que practico. De alguna manera mi familia por opción también. Creo que es un sentimiento compartido. ¿Cierto? Entonces, es un fragmento de una entrevista que vamos a proyectar luego. Fragmento porque la entrevista es de una hora y punta. Vamos a proyectar 13 minutos. Entonces la propuesta es esta. Que a través de un conjunto de técnicas y conceptos podamos llevar a la persona como un honestado de conciencia. Eso es lo que proporciona la práctica. Que esto se obtenga o no dependerá de una constelación de factores, entre ellos la propia genética del individuo. En cuanto a la parte que podemos manejar, la parte controlable, va a depender de la dedicación, la inversión de tiempo en la práctica de esta filosofía. Y también del ambiente donde vive la persona. Porque tiene mucho que ver el bagaje cultural que trae, la profesión que es y la edad en la que comenzó. Es de Rose, el sistematizador del método. Es una entrevista que le hizo el periodista Antonio Mateus en Portugal. Es una entrevista muy bonita. Ese estado de conciencia expandida también podemos llamarlo hiperconciencia. Se refiere a cómo logramos tener más lucidez. Es una megalucidez. Entonces suena un poco pretencioso. Pero son técnicas que se vienen practicando hace mucho tiempo. Que tienen que ver primero con la intuición. En las técnicas de concentración buscamos que nuestra conciencia pase a fluir por un canal más sutil que el pensamiento. Normalmente la conciencia fluye por el cuerpo. Me muevo aquí las manos, estoy un poco inquieto. Fluye por el cuerpo emocional también. Por la mente todo el tiempo en las palabras, pensamientos. Todo esto eclipsa un canal más sutil que es la intuición. Todos tuvimos alguna vez chispazos de intuición que no sabe algo, pero no importa por qué lo sabe ni de dónde lo sabe. Simplemente lo sabe. Pero lo que proporcionan las técnicas es el estado de intuición lineal. Si esos, digamos, intuicionazos o insights son como el flash de una cámara fotográfica. La intuición lineal es como el flash de una cámara filmadora. Es como un momento en el que el pensamiento para, las emociones se aquietan, el cuerpo está inmóvil. Y la conciencia fluye a través de la intuición. Esa es la hiperconciencia. Y lo que se ve en la cotidianidad es que uno mejora en el rendimiento del trabajo, en la posición de la familia, el compromiso con cualquier ideal, ya sea político, maritario, filantrópico, artístico, cualquiera que sea. O sea, no es que nos quedemos ahí en un estado de conciencia apartado del mundo, sino que esto nos ayuda también a integrarnos en la sociedad de una manera positiva. El término egregore es un término muy bonito. Es un término que hace referencia al grupo. Sin adoctrinamiento y sin represión, el mejor camino es el ejemplo de lo que les decía hoy. Es la convivencia, es lo que llamamos egregore. Es convivir con el poder gregario de un grupo que ya está dedicado a esos ideales. Y a partir de ahí los conceptos se incorporan con mucha más facilidad. Creo que todo está dicho. Eso es algo que se entiende profundamente y de verdad cuando uno va, cuando uno va, ve la gente, los conoce. Acá somos 15, pero en Argentina son 200 o 500 y en Brasil. Son varios miles ya que practican el mismo método y comparten los mismos ideales. En Europa también. Entonces es eso, esa integración. Es verdad que la sociedad nos contamina todo el tiempo, pero nosotros también tenemos el poder de descontaminar la sociedad. ¿Cierto? Es algo recíproco. Podemos aceptar pasivamente esas toxinas culturales, por llamarlas de alguna manera, o podemos incidir positivamente en nuestro entorno. Y solamente se puede hacer desde nosotros mismos. Yo no llego a cambiar a nadie diciéndolo, como decía ahora. Un cambio a la gente, cuando digo yo, estoy hablando de cualquiera. Lo hacemos cuando realmente hacemos la revolución adentro. La revolución empieza adentro y luego se expresa. La revolución cultural nace en el cambio que uno hace. Una frase que utiliza mucho de Rose que es, Cambie el mundo. Comience por usted. Que inspiró el título de esta charla también. Tenemos tres grandes ejemplos de personas que han definitivamente descontaminado la sociedad. Creo que concordamos en eso. ¿Cierto? Entonces es lo mismo. Es una revolución blanca por eso. Porque no es una revolución doctrinaria ni violenta. Es una revolución super linda. Es una revolución que se manifiesta a través del cariño y la convivencia. Y de varias personas haciendo esa revolución interna. Todos lo hacemos de diferente manera. Lo podemos compartir de nuestras diferentes maneras. ¿Cierto? Ahí está el egregor. Entonces, el autoconocimiento. Ahí es donde empieza la revolución. Muchas veces podemos hablar de hiperconciencia y de autoconocimiento. Como si fueran sinónimos. Porque la hiperconciencia proporciona autoconocimiento. El estado de megalucidez de su hiperconciencia, que se persigue desde hace tantos años con estas técnicas, proporciona el conocimiento de uno mismo y del universo. Es un estado en el que se identifica el universo con uno mismo. Se rompe la barrera entre el macrocosmos y el microcosmos. Obviamente, expresarlo en palabras no tiene sentido. Y mucho menos alguien como yo, que está super inspirado y super emocionado con esta filosofía, pero que está trabajando para llegar a ese estado. Pero cuando uno lo escucha de alguien, que uno, por la manera en que se mueve, por la manera en que habla, por la manera en que mira, es muy evidente que expandió su conciencia definitivamente. Es muy diferente cuando alguien así lo explica. O sea, que yo no voy a pretender explicarlo tampoco. Y lo lindo es cuando se habla en términos colectivos de esto mismo, que es interno, pero es individual hacia lo colectivo. Porque si un día la humanidad consigue llegar a ese estado, tendríamos una humanidad muy diferente de la que tenemos actualmente. Porque hoy tomamos soluciones drásticas. Si consiguiéramos que, si no toda la humanidad, por lo menos aquellos que tienen poder de decisión, aquellos que pueden crear leyes, aquellos que pueden declarar guerras, si todos esos tuvieran un estado de conciencia mejor, más expandido, tendríamos un mundo más armonioso. También es un fragmento de la misma historia. Ya que estamos hablando de Gregor, el grupo, vamos a hablar de la cultura en la cual nacieron estas técnicas. La cultura es la civilización del Valle del Indio, que quedaba en la región donde ahora son Pakistán y la India. La cultura es la cultura matriarcal, sensorial, desrepresora. Como muchas sociedades primitivas que, precisamente por ser no guerreras, desaparecieron. Y desaparecieron de la historia también. Porque, ¿qué pasa si se encuentran dos pueblos, uno matriarcal y uno patriarcal como el de nosotros, el que nacimos nosotros? Obviamente, los guerreros van a matar a los que no tienen filosofía guerrera. Y se producían eventos muy tristes, violaciones, esclavitud... Dale, dale. No, dale, dale, fresco. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó con la civilización del Valle de Lindo? Los drávidas Se llamaban la civilización drávidica Llegaron los arios 1500 años antes de nuestra era de Cristo O sea, hace 3500 años Invadieron este territorio, como muchos otros territorios De Europa y de Asia Y acabaron con la civilización por completo Los esclavizaron, lo que les contaba Institucionalizaron una cultura completamente distinta Ahí nace el hinduismo Y ellos absorbieron de manera opuesta las mismas técnicas La misma filosofía práctica Pero deturpada por completo Donde unos decían que había que, por ejemplo, reeducar la sexualidad Trabajando sobre la contención del orgasmo, digamos Para no disipar la sexualidad Los otros dijeron No se puede tener sexualidad Para poder evolucionar Donde unos decían Evolucionar a partir del placer Otros decían evolucionar a partir de la represión Donde unos decían la mujer Es divinizada Realmente como Como encarnación de la propia energía cósmica Los otros decían La mujer la sometieron Los patriarcas dominaban a través de la fuerza Porque si uno deja fluir las cosas Por naturaleza la mujer tiene el poder Por naturaleza la mujer es la que engendra La mujer es la que da la vida El hombre aporta una célula No más ¿Cierto? Es importante Pues también Supongo Pero para poder dominar nosotros Hombres Necesitamos la fuerza Necesitamos la imposición Por eso las cosas en las culturas patriarcales Funcionan a través de la imposición y la represión Entonces ahí llegamos a este punto Que es Cómo tener disciplina Si no hay imposición Si no hay rigurosidad Si no hay Bueno si hay rigurosidad Lo que no hay es Represión Si la disciplina violenta la libertad Opte por la libertad Así es como presentamos nuestra propuesta Si usted llega a nuestra casa A nuestro espacio cultural Y siente que Que se siente violentado Con la propuesta cultural que tenemos Perfecto Seguimos siendo amigos O es que arte también si querés No hay problema Pero Hay otras propuestas Ya No pasa nada Entonces ¿Cómo es que vamos a conciliar Estas dos fuerzas La disciplina y la libertad Fundamentales las dos Para ser exitoso Por lo menos ser exitoso Siendo una persona libre Por naturaleza Simplemente apartando Las relaciones afectivas Este es otro campo Que es una mina De conocimiento Profunda Y es Que en las relaciones afectivas Es donde sacamos todo lo que somos En un momento uno muestra lo más lindo Y uno cautiva Y todo Pero en algún momento sale Sale lo oscuro que todos tenemos Entonces Ahí es donde hay que hacer un trabajo de reeducación Que es igual Vemos como son las parejas Que se forman dentro del método Y algún practicante Que tiene una relación con alguien que no practique Pero también tiene una relación bonita Donde el amor está siempre por encima de todo La relación que muchas veces Quisiéramos todos tener Pero los condicionamientos de la cultura No nos dejan ¿Cierto? Los celos Hay cosas que están presentes todo el tiempo Que no sabemos cómo lidiar con él Y es que es muy difícil Si no hay un grupo que ya Trabajó muy profundamente por eso Y convivimos Es muy difícil reeducar eso Entonces Aprender por ejemplo También a identificar el momento mágico El que habla aquí este texto Porque es el momento en que la relación Puede transformarse en una relación mucho más bonita En vez de transformarse en una cosa cada vez peor Que termina en un rompimiento violente Que se daña la amistad Y se daña todo Entonces identificar el momento en el que la relación Puede transformarse en una amistad Así como uno tiene que identificar el momento preciso Para caerle a alguien Si no ya después es demasiado tarde Pasa igual O dejarse seducir Porque uno tiene que caer como decimos en Medellín Y si se sobrepasa el momento mágico Y las personas insisten en que tienen que permanecer juntas Pasa lo que sigue diciendo Entonces Cuando uno reeduca Su manera de relacionarse afectivamente Estamos hablando de las parejas O trirejas Lo que quieran No sé Hay muchas opciones Nos venden que tenemos una sola opción de relacionamiento Y eso es una idea De las cuales Están ahí en el hombre cuadriculado Que no se cuestiona De lo que empecé hablando La sociedad nos dice Que el matrimonio debe ser así Entonces hay quienes Lo asumen Y hay quienes Toman Profundo pánico Porque no saben Que hay otras alternativas Perfectamente válidas Y muchas veces En la cultura de nosotros No hay lugar Para otras alternativas Entonces hay que Ser muy cautelosos Hay que ser muy respetuosos Muy discretos Pero poco a poco también Se van viendo Propuestas diferentes Bonitas Igualmente Lindas Igualmente respetuosas Igualmente sinceras Que plantean diferentes maneras De abordar Lo que normalmente se aborda con celos Normalmente se aborda con Con odio también Con resentimiento Cuando uno Tiene en cuenta la libertad Siempre por encima de todo Debe respetar la libertad Del otro también La libertad no es solamente nuestra Es de todos De cada uno Entonces este es de Rosy Que nace en 1944 Acaba de cumplir 70 años Y Empezó a enseñar En 1960 Cuando tenía 16 años Por casualidad Me invitaron Simplemente No tenía ninguna intención De enseñar Pero resulta que El profesor que contrataron Ya la habían pagado Invirtieron en ese profesor Reconocido Que iba a venir A dar una superclase Y varios cursos Y varios cursos En la entidad En la entidad Donde él estaba Él era uno de los alumnos Le dijeron Rosy Usted conoce Sobre el asunto Por favor ayúdenos El señor se escapó Con la plata Ya le pagamos Y no sabemos Donde está Bueno y entró De 16 años A dar una clase A señores que tenían Mucha más edad Mucho más conocimiento Mucha más experiencia Y empieza diciendo Que son ellos Los que deberían estar Dando la clase Pero que le ayuden Que le asignaron Esa tarea Y eso rompe el hielo Y da una clase maravillosa Y a partir de ahí Él no deja de enseñar Porque todos los Asistentes de esa clase Le preguntan ¿De dónde salió ese método? ¿Qué es esto tan Auténtico? Y de Rosy Empezó a practicar Muy joven Mucho más joven De 16 años Poco a poco Va encontrando Los conocimientos Que él mismo Practicaba Por intuición Por una aptitud Que tenía En los libros Luego viajó a la India Durante muchos años Confirmó muchas cosas También a través De la propia práctica Fue llegando a conclusiones Y sistematizando Lo que hoy se conoce Como el método de Rosy Entonces en el 64 Fundó la primera escuela Y luego En el 69 Publicó su primer libro Y hoy ya cuenta Con más de 20 obras Publicadas en varios países Tiene toda una Una obra que En el caso mío Fue lo que me cautivó Yo llegué al método A través de la obra Escrita De Rosy Tenía la inquietud Sobre muchas cosas Que en la cultura De nosotros no Parecieran no tener lugar El trabajo sobre el cuerpo energético El trabajo sobre la conciencia Y al mismo tiempo Integrándose en la cultura Porque ya había muchos autores Que hablaban de eso Pero eran extraños No siquiera sabían escribir bien Por ejemplo ¿Por qué? Porque se desligan de muchas cosas Entonces las páginas web Digamos Donde exponen sus conocimientos Son extrañas Son con errores de ortografía Por todas partes Con diseños De mal gusto El gusto puede ser muy subjetivo Pero Hay gente que sabe Hay gente que no sabe También Y yo decía Bueno, está bien Pero No hay gente normal Que haga todo esto También Y fui encontrando textos Bien escritos Bien organizados Muy interesantes Sobre todos estos asuntos Coincidían las referencias bibliográficas Siempre de Rose Entonces me puse a leer sus libros Y ya Fui amor a primera vista Entré en contacto Inmediatamente Con una escuela Con la Argentina Porque quién me ha ido Nada que ver Nadie sabía Y Y todavía sigo siendo alumno De esa escuela He viajado varias veces Y Pedías fundar aquí La primera escuela Claro que dos años Después de empezar a practicar Me encontré con un señor en Bogotá Se llama Roberto Que empezó a practicar Al mismo tiempo que yo Solo En Bogotá Y nos encontramos A los dos años Y Compartimos una cantidad de cosas Él organizó un evento Entramos profesores de Argentina Y de Brasil Y hoy en día Estamos trabajando juntos En este proyecto Tiene ya también su espacio Y Nos conocimos A través de Roberto conocía Gaby que está aquí también Que es la hija de Roberto Que está trabajando con nosotros Y hemos ido construyendo Una relación Que nos Ha catapultado Hacia la evolución En todo esto Y desde ahí Solamente es que no puede Enseñar A través del ejemplo Es una relación Que no violentó Todo lo demás Todo lo que venía pasando Antes Todas las amistades Las cosas que habíamos Construido Todo sigue Todo sigue Y desde ahí La gente también Empieza a ver Que hay otras alternativas Manteniendo a los jóvenes Lejos de las drogas Esto puede parecer Muy asustador Para Para alguien En nuestra cultura Porque es muy normal ¿Cierto? Es completamente Común En los ambientes Culturales Pero en realidad Lo que consigue esto No es lo que decía ahora El adoctrinamiento Sino el ambiente La buena compañía Los demás jóvenes Con quienes convive El recién llegado Vean los chicos lindos De cuerpos saludables Y fibrosos Es una cita De la entrevista de Rosa Gente alegre y feliz Y la persona decide Reeducarse Para poder disfrutar Y compartir Del mismo ambiente Y si no quiere reeducarse Todo bien Lo que les decía ahorita Sigue otro camino Diferente Entonces que no es violento Y aquí hay que aclarar Algo fundamental Dime Pregunta Ah, decime Decime Con la diapositiva anterior Sí Porque las drogas Con muchos tipos Claro Los medicamentos Por ejemplo No, no Drogas blandas Y drogas Ah, bueno Sí Para cierta gente Las drogas blandas No serán Tal vez un caso Camino Para autoconocerse Y para Para decirme Entender Como para llegar A tal vez Hay caminos milenarios Que utilizan Sustancias muy fuertes No son fuertes No son fuertes blandas Ah, no, no Yo no quería decir Claro Pero Pero Sí Para hacerme entender Total Total Son válidos también Pero son otro camino ¿Cierto? Aunque digamos No sabemos si es verdad esto Pues yo no creo que sea verdad Pero si todos los caminos Conducen a Roma Si eso fuera verdad Tampoco podemos recorrerlos todos Al mismo tiempo ¿Cierto? Porque ahí es donde empezamos A dar vuelta Entonces es bueno También escoger el camino Que uno se identifica Y recorrerlo Y recorrerlo Con claridad Obviamente primero Hay que conocer los caminos Al principio Hay un normal Una etapa de búsqueda En la que Uno prueba distintas cosas Y con la que se identifica Es supremamente importante Ser muy serio Seriedad superlativa Y alegría sincera Son dos cosas muy diferentes Que tienen que ver Con nuestra propuesta Seriedad no quiere decir Cierto Entonces Por eso todo bien Con los otros caminos Sin nada en contra de nada Simplemente no es lo nuestro Y ya que hablamos de nosotros Y el grupo y todo Hay que dejar muy claro Que desaprobamos por completo El sectarismo O sea esto no tiene nada Que ver con eso Porque empezando Porque en una secta Uno entra Muy fácil Y es muy difícil salir Aquí es difícil entrar Y cuando uno quiere salir Sali No pasa nada ¿Cierto? El hecho de que valoricemos El sentimiento gregario El hecho de que compartamos ideales No tiene nada que ver Con este tipo de De grupos Y también hacemos acciones sociales Cultivando el instinto de ayudar Nuestros alumnos Comienzan a tener la iniciativa propia De efectuar donaciones Así como visitar orfanatos Asilos y otras instituciones Para colaborar en lo que sea posible Aquí estamos empezando Y vamos a hacer pronto Nuestra primera acción Filantrópica Pero cuando viajé a Argentina Cuando viajamos Pues De los que estamos aquí Cuatro viajamos Estuvimos en Argentina Hicimos una conecta gigante Fue muy bonito Y acabo la presentación Pero Tenemos unas Sorpresas También aquí El video Que quiero que conozcan Al profesor De Rossi Sistematizador De nuestro método Gracias De los que se necessiten Al universitario Que una A propuesta Esta propuesta É que Através de Un conjunto De técnicas E un conjunto De conceitos Nós possamos Levar Entre ellos la propia genética del individuo y la parte controlable, la dedicación, el investimiento de tiempo en la práctica de esta filosofía y también el ambiente en el que la persona vive, porque va a depender mucho de la magia cultural que ella trae, de la profesión que ella posee, de la edad que comenzó. Si no tiene una intención, tiene un destino que crea. ¿Puedo hacer problemas? Solamente mientras vemos las cosas, tiene otra manera. Conceder a esta persona un estado de hiperconsciencia, un estado de megalucidez, que en realidad es la dirección en la que la humanidad está caminando. Cuando la sociedad de nuestros días no tiene un perfil ni de individuo ni de sociedad en sí, la su cultura puede ser la propuesta que falta. Este individuo, obviamente diferente, más dulce, más caliente, que impacta ella también en la sociedad. ¿Qué puede hacer la diferencia? Cuando una persona tiene más dulcidad, la primera cosa que ocurre es que ella va a exercer mejor a su trabajo, a su posición en la familia, a su engajamiento en cualquier ideal, sea él político, humanitario, filantrópico, artístico, sea cual sea cual sea. Y, además de lo más, que ella se siente integrada. Porque cuando el individuo aún no tiene una consciencia plena, él cree que el mundo se divide entre yo y otros. En el momento en que la consciencia se expande, él percebe que no existe esta cosa que nosotros somos todos una sola cosa, somos todos interligados, no solo dentro de la espécie humana, pero entre todas las espécies y con el propio planeta, con el propio cosmos. Y ese estado de consciencia expandido es alcanzable. Pero normalmente cuando la persona menciona su pretensión, su intención de conseguir tal estado de consciencia, una otra persona que no imagina lo que es esto, que no tenga lido al respecto, no tenga estudado, no tenga se esclarecido, puede supor un ideal inalcanzable, puede supor una fantasía. Acontece que mucha gente ya logró este estado de consciencia, entonces es realidad. Ese estado de hiperconsciencia de lucidez traduce en qué en el día a día? El día a día traduce en una participación objetiva, llamamos de acción efectiva. Porque mucha gente tiene iniciativas, pero pocas tienen acabativas. Entonces, una de las cosas que una consciencia mayor, una lucidez mayor nos concede, es perceber que no adianta apenas el discurso, no basta la intención, es necesario llevar a cabo. Es necesario tener la iniciativa, la capacidad, el resultado final para la vida de este individuo, para su familia, para sus amigos, para sus amigos, para toda la sociedad, para la responsabilidad social, para la responsabilidad ambiental. O sea, él va expandiendo todo su campo de actuación, él deja de ser un indigente, él deja de ser un indivíduo que no es o vivo, que no tiene voz, ni voz. Él pasa a ser una persona que actúa y que modifica el mundo en el que vive. Y como esta persona, en general, es una persona que tiene nobles ideales, al modificar el mundo en el que vive, modifica-o para mejor. Los gobiernos, en nuestros días, poco o nada se preocupan con el perfil de individuo a definir, con el perfil de sociedad a alcanzar, a no ser un plano puramente material, a ser de cuentas, financeiras. Es necesario ver un nuevo olhar sobre la calidad del individuo y su propuesta de cultura responde exactamente a eso. Es un sujeto más lúcido, más activo y que sabe para dónde es que quiere caminar. Exactamente, y siempre sobre la edad de tolerancia. Y si no fuera así, estamos corriendo el riesgo de inventar una religión nueva que no es absolutamente una propuesta. Es una propuesta educacional, una propuesta cultural, una propuesta de llevar el individuo a un patamar más elevado de civilidad, de cultura, de educación, de senso artístico, de sensibilidad y como usted decía antes, de ética y etiqueta también. Etiqueta es una pequeña ética. Tenemos la gran ética y tenemos la ética y la etiqueta aplicada al día a día, que tenemos que tener un relacionamiento dentro de una sociedad específica a la cual nos tenemos que adaptar. Porque cuando nos hacemos una propuesta abrangente como esta, también tenemos que considerar que existe una cultura cristana, existe una cultura hindú, existe una cultura judaica, existe una cultura islámica, y nosotros no podemos aplicar una propuesta que se adapte apenas a una de esas culturas. Gracias, señora. Bueno, yo practicó hace más o menos un año y medio ya. Gracias, señora.